Soy yo, la primera que desea olvidarte, la que muere por ser la misma de antes. El que me haga pleno y feliz, no sé. El que la gente hoy en día cada vez viva con menos barreras y con menos cosas que nos han plantado en la cabeza. Y sencillamente eso, quiera, busque, abrace, quiera de una manera libre de prejuicios y no solamente de pareja, también de amigos. Y de uno abrirse a no solamente tener un tipo de gente a su alrededor, sino darnos cuenta que el amor vive también en la diversidad y en los colores grises. Al amor, porque es una necesidad. Hoy en día creo que la fuerza más grande es el amor. Si hubiera un poquito más de amor en todo lo que hablamos con la gente o en todas las miradas que damos diariamente, la cosa estaría mejor. Y el desamor, porque sencillamente yo creo que la gente cuando está con el corazón roto consume mucha música. Si uno les canta y se siente que de alguna manera es un aliciente a las personas, a uno les acompaña. Y no hay un acto más solidario que un buen abrazo con una guitarra cuando alguien tiene el corazón roto. Creo que por eso hay que cantar el desamor. Quizás para siempre es diferente a lo que está pasando en radio. Y la gente le pone oído por eso. Es como la chica o el chico distinto en la escuela, que por alguna razón es particular. Y uno lo mira porque es fuera de la norma. Un poco pasa eso con la canción. Aparte creo que tiene una letra maravillosa de un mundo ideal de lo que uno busca en una relación. Pero al final creo que la gente es la que puede dar esas explicaciones más que uno como cantautor. Algunos de los temas sociales que salen en el álbum son el tema de todo lo que tiene que ver con el bullying. Hay una canción que se llama Sacar a Bailar, que habla directamente de esto. Sacar a bailar es sacar de nosotros mismos esa parte que la gente misma ha atropellado de alguna manera. Hay canciones que hablan de equidad de género. Se llama Banana Papaya, una canción que hago con Residente y que hablamos de los roles de la mujer y del hombre, de la desigualdad que existe hoy en día en el mundo. Hay otra canción que se llama Bailemos un Blue, que habla directamente de lo que son relaciones no tradicionales. Más directamente a relaciones como dentro de la comunidad LGBTQ o relaciones interraciales. Y cómo muchas veces la gente hace que estas relaciones sean tan difíciles en el mundo en que vivimos. Me afecta de manera muy directa porque vivo en los Estados Unidos. Yo vivo en Miami hace tres años y conozco muchos que sé lo complicado que se les ha hecho. Pero por otro lado, las políticas que están existiendo hoy en día en los Estados Unidos son extremadamente severas. Vemos los porcientos y la tasa de la cantidad de personas que llegan al país para echar hacia adelante. Yo creo que es el 99.9%. No vienen a vivir del país, sino que vienen, son latinos en su mayoría, que vienen y dejan a su familia y dejan todo sin ninguna gana. Yo creo que el que deja a su patria y deja a su gente es únicamente por necesidad. La que sueña con volver a enamorarse, otra vez soy yo.